Allá Mira Alguien paso ahi compa Vean amigos Vean Que es esto Miren 666 No Se movio Se movio la muñeca Se movio la muñeca No Espere Vean amigos Vean Mira mira como se hacen los remolinos Hey amigos pues Regresamos otra vez Al hospital Abandonado de los temerarios En Zacatecas Amigos pues el brujo Mayor de Catemaco Jaguar Negro Nos dio una Encomienda Que fuéramos por esa muñeca En ese lugar Y fuimos compa Pues si payaso No teníamos que estar Grabando ese día Teníamos que ir a otro estado Pero El maestro Nos pidió Encarecidamente Que fuéramos A buscar Esa muñeca Dice que encerraba Un espíritu Demoníaco Muy muy fuerte Que por favor Fuéramos La recogiéramos Y si la lleváramos A Catemaco Veracruz Porque no podía estar Ahora si que En la calle O un curioso Que la agarre Porque es algo Muy fuerte Y muy malo Por eso Fuimos Esa noche Y la verdad Fuimos Y regresamos Y la encontramos Amigos Y se puso Más Interesante Más fuerte Esa transmisión En Face Y lo quise llevar Por esta plataforma ¿Quieren verlo? Pues Vamos a verlo Todo lo que sucedió Se está viendo Vean Vean Hola ¿Qué era eso? Hola ¿Cómo se vieron? ¿Qué es eso? Sí, sí lo vieron ¿Sí lo vieron? Sí, sí lo vieron Mira para allá Ahí está moviendo algo Ah, sí Allá se mueve aquello Allá se mueve aquello ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Hola! Tenía el cabello largo Dice que lo vieron Que tenía el cabello largo ¡Buenas! Vean, compa Miren La muñeca La muñeca Esta muñeca No la dejamos aquí Se regresó Donde estaba Aquí estaba Este ritual Amigos Vean Un extremista Un extremista Un extremista Un extremista Un extremista Un solitario Cuyo guardia La familia Y esta no la dejamos Dejada ¿Qué es eso? Aquí está Esta estaba Atrás Esta estaba Aquí pero allá Al frente Amigos Sí Oye, oye, oye Atrás de nosotros Atrás Atrás Vean amigos Hola ¿Hay alguien? ¿Qué era eso amigos? Dice El niño juega Con esta muñeca Oye A ver Pues vamos a ver ¿Qué es eso? Aquí se escuchó Y ayer aquí alguien se asomó Algo se estaba asomando Una cara así medio diabólica ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó? Vean, mira la muñeca ¿Se cayó? No manches ¿Fue lo que se escuchó? Sí, eso fue ¿Qué fue? Se escuchó como un golpito Fue la muñeca que se cayó Vean, amigos Vean la muñeca Ahora, ¿cómo está? Sí, te lo hago Tengo un dolor de cabeza Impresionante Dice Ya tiene la muñeca Que esperen que se la lleven Sí, amigos Nos la vamos a llevar Invocamos a ese ser Dentro de esa muñeca O algún ser que juegue con ella A que se manifieste Oye ¿Ustedes escuchan pasitos, va? Sí, se escuchan pasitos Como de niños ¿Hay algún niño Que juegue con esta muñeca? ¿Quién está aquí? Ahorita vamos a venir por ella Amigos Ahorita vamos a venir por ella Ahorita que acá vemos la transmisión Vamos a regresar por ella Y nos la vamos a llevar Aquí donde Uy, 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 uy Ruido, ruido ¿Alguien caminó? ¿Alguien caminó para acá? Sí, alguien caminó ¿Hola? ¿Hay algún niño? Buenas ¿Qué entidad está en este lugar? ¿Eres tú descarnado? ¿Niño? O enfermera ¿Qué se aparece aquí? En este hospital ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira Ahí se estaba asomando Ahí se estaba asomando Hola Amigos, aquí se estaba asomando Vean Hola Miren, ahí se forman Unas plasmaciones Ahí hay plasmaciones Amigos Aquí donde se quedó La muñeca Ayer, amigos Y regresó El lugar Regresó Donde mismo Donde estaba el ritual Ayer, amigos Vean Aquí se había quedado Aquí se quedó Aquí, aquí Aquí nosotros Pues finalizamos Y se quedó ¿Hola? ¿Hola? Ahí hay alguien Mira ¿Alguien pasó ahí, compa? No, man ¿Alguien pasó? Arriba Ahí pasó alguien ¿Una sombra arriba, payaso? Sí ¿Quién eres ahí? ¿Quién eres? Una sombra, compa Escucha, eh Amigos Ey Eso fue lo que vi Eso fue lo que vi Eso fue Eso fue lo que vi Mira, ahí está, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Amigos, ahí va, miren Uy, 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 uy El lamento, compa Se escuchó un lamento, compa Vamos arriba, compa Aquí es donde salieron los Los policías A ver Ahí sigue la muñeca, amigos Ahí sigue la muñeca A ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Miren, miren, miren Eso se está moviendo Mira, se está moviendo Vean, amigos Vean cómo se está moviendo Y no se mueve ningún otro, eh Vean A ver, miren Aquí está otra estrella Amigos Se está moviendo, eh Eh, compa Miren A caray Miren 666 Miren, amigos Qué pasó, compa Miren Bienvenido 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 Miren Miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren A ver Uy, 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 666 ¿A qué se escuchó? No No Turroña ¿Qué pedo, compa? No Manches, eh Vean, amigos Vean ¿Qué es esto? Miren, 666 Vean, amigos Vean, amigos Este es otra muñeca, compa Puede ser Ya tiene como bastante horas esto Mira, las buenas Ahí tienen como bastantes horas, eh No manches Allá viene aquí Que pueda manifestarse Dios mío Si aquí es invocado El Señor de la oscuridad Le pedimos que se manifieste Manifiestate de alguna manera Miren, amigos Miren Acércate Si aquí fuiste invocado Yo te reto a que te manifiestes Que lo hagas con fuerza Manifiestate con fuerza ¿Qué eres? ¿Quién te llamó? ¡Esan se movió! ¡Se movió la muñeca! ¡Se movió la muñeca! ¡Esan se movió! ¡Se movió la muñeca! ¡Se movió la muñeca! ¡Ey! ¡Mira, mira, mira, mira! Vean Amigos Dios mío Padre Dios Protégenos Cuídenos De todo este mal Vean, vean Amigos ¿Cómo? La muñeca A ver, a ver Vamos a acercarnos Poco a poco Al ritual ese Puede hacer, compa Lucifer Satanás Adonai Si fuiste invocado aquí Vuelve a manifestar Queremos saber Si estás aquí con nosotros ¿Quién te invocó? ¿Quién te convocó? ¿Quién eres? Prende el espíritu y voz, compa Javier, amigo ¿Quién eres? No quiero agarrar la muñeca, amigos Hay alguien Aquí que esté hablando Que hay que ser invocado En este ritual ¿Ves? La temperatura, eh La temperatura, compa Sé que estás aquí ¿Quién te invocó? Necesito que me abres ¿Quién te invocó? 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 Satán Tú fuiste invocado en este lugar Y es así Pedimos que te hagas presente Que te manifiestes Ven con nosotros esta noche Señor de la oscuridad Te pedimos Leviatán Que te manifiestes Son demonios, ¿no Ernesto? Sí, esto es bajo astral Esto es un bajo astral Acá hay algo muy pesado Acá hay algo muy feo A esos demonios Que están escritos aquí Y que los invocaron No manches, payaso Algo pasó ahí ¿Pasó algo? Sí ¿Hola? Algo pasó aquí ¿Tienes luz, papá? Aquí se ve ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Algo pasó aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que aquí? A ver ¿Hola? ¿Qué dicen que aquí está? Mira Al cinto de Al cinto de la 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 Uy, la Uy, uy, sí, sí, sí Amigos, dicen que ahí Estaba alguien Dicen que ahí en el hueco Estaba alguien ahorita Ahorita vamos a ver Dicen que ahí estaba Alguien en el hueco Vamos a ver Háblanos, estamos Escuchando ¿Qué fue eso? Se movió el Spirit, compa No, el Spirit, el Spirit, el Spirit voz El Spirit voz, el Spirit voz, amigo Sí se movió, compa Amigos, se movió el espiribot ¿Quién está aquí? ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si eres Satan Hazlo con fuerza Vean amigos Se movió el espiribot Lo metieron a mi papaya Si ya no me lo voy a querer ni llevarlo ¿Quién eres? Uy, 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 uy Mire, 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 mire Toda la temperatura Póngala, póngala, compa Amigos ¿Quién eres? Miren amigos Miren amigos, enfóquelo bien, compa El espiribot Ahí está de cerca, compa Ahí está, tenemos el cambio de desenfocar Miren, miren Miren Y ya nos lejimos Hola Miren amigos Voy a pasar por todo lado para que ustedes vean Miren amigos, vean Ahí está Para que ustedes vean Ahí está El ritual amigos Aquí está la muñeca, vean Miren los ojos amigos de la muñeca No lejimos de desenfocar Ahí está Miren Ey, se activó Cinco Topo máximo Cinco Miren amigos Miren, compa La cara No lejimos de desenfocar Ni un segundo Esto importa Ni un segundo Ahí lo están viendo Ahí voy ¿Cómo dijo? Ahí voy Mira, ¿no? Payaso Te das cuenta Que las únicas dos veces Que nosotros hemos llamado Al demonio Ha sido En la Nogalia Y aquí Y las dos veces Se ha ido hasta el 5 de temperatura Compa Aquí Hay que hacer un ritual En el puro medio, compa De la muñeca Medio, medio Limpiarnos ¿Cómo la ve, compa? Hay que hacer un ritual ¿Sí? Estás temblando, monro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? La muñeca, compa La muñeca se volvió a mover Mira Mira, 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 mira Te dije Vamos por la otra muñeca, compa Mira, 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 mira Vamos por la otra muñeca, compa ¿Dónde está la muñeca? A ver, a ver Ahí está Ahí está Ahí está la muñeca, amigos Nosotros que vinimos por ahí En busca de esta Pues aquí está Compa Una garra Ve, compa Ahí va, compa ¿Eh? ¿Eh? Mira Se quiere tapar los ojos Con las manos, viste Como que nos estuviera viendo No manches, payaso Como que No manches Esta muñeca está bien rara Vamos a echarle para arriba Vamos, compa Amigos La estoy agarrando aquí Ahorita Vamos a buscar una bolsa Pues vamos a hacer un ritual, amigos Porque traigo alcohol ¿Verdad? Vamos a hacer el ritual, amigos Ay, cañón ¿Qué pasó, compa? ¿Qué vio? ¿Dónde? ¿Qué vio? La muñeca, compa ¿Ya vio dónde está? ¿Dónde? Mírela No me quiero ni acercar, compa ¿Dónde está? No la veo Ahí está, güey ¿Dónde, compa? ¿No la veo? Mira, mira Ah, allí está Mira, compa Vean, amigo La muñeca ¿En dónde, compa? Allá atrás ¿Y pasó algo de blanco? Rapidísimo, pues Iremos, pues Voy, amigos Voy a dejar la muñeca aquí en el medio Aquí voy a dejar la muñeca ¿Eh? ¿Qué, compa? ¿La jalo? Sí, no, mola De una vez Amigo Voy a agarrar este trapo No quiero agarrar la muñeca esta Miren Te la avienta Te mire el dedo del cuadro ¿Hago el plan? Hágalo, compa Claro Sí, me enseña ¿Se prendió, compa? Vean, amigos Vean Mira, mira Cómo se hacen los remolinos Se van a quemar las muñecas Dele, dele, dele Mira, mira, mira Mira, mira Mira Guau Guau Está fuertísimo Cuidado, mola Vean, amigos Cómo Miren los remolinos Dios mío Sí, sí, sí No se lo cae tanto Escucha, escucha Se está agarrotando Todo el edificio Eh Mira ¡Mira! Guau No mames No manches, güey Ya, güey, ya No mames, ya No mames Qué remolino Tan más grande, compa Nunca había visto uno así No mames, payaso Es el remolino Más grande, compa Que me ha pasado Ya Ya, güey, ya Está fuertísimo aquí Está bien fuerte Este lugar, amigos O sea, es mamón, güey Ah Dios mío No mames No mames No mames Escucha, güey A ver Hola Mira, se está quemando la muñeca, compa Ahí está Se estaba quemando ¿Quién eres? Hoy Payaso, payaso Movió la mano Movió la mano Movió la mano Sí la vi Movió la mano Movió la mano La muñeca Ahí está, amigos La de ayer Hoy Sí Sí movió la mano Amigos Vamos a buscar ese Ahorita vamos a regresar, compa Que se salga El humo, amigos Puedo hacerlo Y te vienes para acá Me honra mejor Así Y salte Con tus cosas Con tus cosas Pues compartan, amigos Si jugamos a la ouija Aquí Si llego a 40 mil Compartidas Juego a la ouija Amigos, aquí 40 mil Compartidas, amigos Si llego a esta transmisión Juego a la ouija Sí, compa 40 mil Compartidas, amigos Y voy a jugar a la ouija Para que vean Compartan, compartan Y la voy a jugar En el medio Donde está el ritual, amigos Ay, güey ¿Qué pasa aquí, mi amor? Mírame esto, güey A suger esto Manifiéstense A través de ese fuego Mira, mira, mira Cómo se movió eso ¿Viste? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo Ay, andarle esto Mira, mira Sí Échale un poquito Échale un poquito más De que se pueda el ritual Si no No podemos Cuidado, compa Cuidado, Munra Cuidado, Munra Amigos, esto no lo hagan En su casa, amigos Es un ritual Déjate, déjate, Munra Ey Se está tronando Todavía difícil Mira qué enormes Remolinos Miren, 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 miren Miren, miren, miren No manches, Ernesto No manches Es de ese lado, güey Es de ese lado, Ernesto Está fuertísimo ese cuarto, güey Ya no haga, compa Ya no Ya mejor Está fuerte Hay que seguir La muñeca, la muñeca Hay que seguir explorando Pásame, compa Hay que seguir explorando, compa La muñeca Amigos, pues Hasta nosotros Nos sorprendió Lo que vimos Y lo que encontramos En ese lugar Pues sí, payaso Al parecer Pues era un lugar Donde hacen rituales Satánicos Literalmente Satánicos Todo el lugar Estaba rodeado De De Pentagramas De Invocaciones Al diablo Pero lo más sorprendente Es que Pues por la comienda Que nos mandó El jaguar negro Lujo Mario Catemaco De traer y llevar A esa muñeca A Catemaco Encontramos En otro ritual Más fuerte Donde se hizo Nuestro ritual Que hacemos Para protegernos Y para despojar Unos remolinos Gigantescos Nunca había visto Unos remolinos Tan grandes Es payaso Y pues Encontramos Otra muñeca Ahora tenemos Que llevar A esas dos Muñecas A que nos recuerde Jaguar negro Que no le haga daño A otra persona O nadie más Por eso fue La existencia De nuestro jaguar De que lleváramos A Catemaco A guardar Esas entidades Demoníacas Que están Encerradas En esa muñeca Y pues Nos vamos a llevar Así es Pues esas muñecas La vamos a llevar Aquí la traemos Ya La verdad Ya la traemos Aquí La traemos Las traigo Pues la dejamos En el carro En el carro La traemos En el carro Vamos rumbo A Catemaco Veracruz A dejar Esas Esas muñecas Amigos Está súper Súper Interesante Súper Y pues amigos Si te gustó Este video Pues no se te olvide Darle me gusta Suscríbete Y activa La campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando estés subiendo Un nuevo Video Y aquí en la caja De los comentarios Pon un comentario Que te pareció Este video Sobre Estas muñecas Estarán poseídas Por el demonio O serán Una Trabajos De Zetas Satánicas La verdad Aquí voy a estarlo Checando uno por uno Y pues Nos vemos En el próximo video